Muchas gracias, señoría. Bueno, ¿qué decir de esta proposición no de ley del Partido Popular? Yo creo que podría pasar a los anales de la historia como un monumento al cinismo. Y les voy a decir por qué. Que hagamos preferentes los servicios mientras recortamos presupuestos. Miren, el problema no es poner por delante el servicio de ayuda a domicilio, por delante de la ayuda en el entorno familiar. El problema son los recortes. Eso es casi cuatro mil millones de euros con los que ustedes han atizado a la ley de dependencia. Y, por cierto, habla usted del Tribunal de Cuentas. Y la verdad es que es una pena que el Tribunal de Cuentas no vaya a fiscalizar esas ayudas. Porque, efectivamente, como siempre dice la verdad, nos quedamos con las ganas de saber cuál es su opinión en este tema. Ustedes quieren priorizar el servicio de ayuda a domicilio mientras permiten que este servicio, que debería ser público, se ejecute desde empresas subcontratadas. Empresas que precarizan a las trabajadoras y, a su vez, ofrecen un mal servicio a las personas dependientes y a sus familiares. Yo no sé si ustedes saben que hay trabajadoras de ayuda a domicilio que cobran tres euros la hora. Yo no sé si ustedes saben que hay trabajadoras de ayuda a domicilio que tienen que comprarse los guantes si quieren utilizarlos. Yo les pregunto, ¿este concretamente es un modelo de servicio de ayuda a domicilio? ¿El de los tres euros? ¿El de las trabajadoras que se compran los guantes? ¿El de las trabajadoras que dejan menos tiempo a los usuarios porque tienen que coger el coche porque la empresa no les contabiliza el tiempo? En fin, yo me gustaría saber si exactamente es este el modelo. Claro que hay que apostar por el servicio de ayuda a domicilio, pero por un servicio de ayuda a domicilio en condiciones, municipalizado, con buenas condiciones laborales para las trabajadoras y, por supuesto, con un buen servicio para los dependientes y sus familiares. Miren, su propuesta, ante todo, es que queda bastante lejos de la realidad. Primero, porque en plena crisis son muchas las personas, especialmente mujeres, que se han visto obligadas a dejar su trabajo para cuidar a sus familiares dependientes. Y ustedes eso se lo pagaron con dejar a 170.000 personas fuera de la Seguridad Social, concretamente 146.000 de ellas que eran mujeres y mucho más. También redujeron las prestaciones económicas en un 15%, 55 euros menos al mes se encontraban las cuidadoras y cuidadores familiares. Y no solo eso, también crearon un plazo suspensivo de dos años para la posible retroactividad de la ayuda económica por cuidado en el entorno. Miren, sí, la prestación por ayuda en el entorno tiene sentido, porque, además, reconoce el trabajo de cuidado. Lo hace de manera económica y, desde luego, que no de manera suficiente y habrá que trabajar en esta línea, pero reconoce el trabajo de cuidado. Y, también, por supuesto, los dependientes y sus familiares tienen que tener la posibilidad de elegir cómo quieren que se les cuide y, sobre todo, decidir si quieren que ese cuidado se haga en su entorno y en su medio. Miren, la apuesta tiene que ser sencilla, devolver la Seguridad Social a esas 170.000 personas que ustedes dejaron fuera. La manera más fácil de poder priorizar un servicio sobre otro es invertir en políticas de inclusión activa, es invertir en unos servicios sociales públicos, universales y de calidad, en empleo de calidad y en un sistema de renta mínima. Gracias.